Ahora es momento de establecer contacto específicamente en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante. Así es, nosotros a esta hora establecemos el contacto desde el Poliedro de Caracas, donde inicia la rueda de prensa por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y a esta hora vamos a escuchar precisamente palabras del primer vicepresidente de la tolda, Diosdado Cabello. Buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a todas y a todos, en sus hogares, en sus casas. Buenas tardes a los militantes, las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los compañeros y compañeras del Gran Pueblo Patriótico y a todas y a todos los venezolanos. Bueno, ya en recta final del Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre nuestro cuarto congreso, el Congreso Socialista, cuarto congreso socialista, convocado pues de acuerdo a nuestro reglamento, a nuestros estatutos. Ya tenemos nosotros electos en toda Venezuela, los delegados y las delegadas territoriales. Ya tenemos listos los delegados y delegadas sectoriales, seis grandes sectores, que son las mujeres, son los jóvenes, los compañeros pensionados y pensionadas, sector indígena, trabajadores y trabajadoras, y la juventud. Ah, bueno, y las comunas, de hecho las jóvenes y las comunas. Seis grandes sectores que estarán allí con su vocería por cada estado. Un esfuerzo organizativo extraordinario, pero sobre todo un esfuerzo organizativo de unidad de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas del Partido Socialista Unido de Venezuela, y es la labor fundamental de este cuarto congreso. Organizarnos, organizarnos, pero además garantizar la unidad de las fuerzas revolucionarias dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cada vez ser más grandes, pero cada vez ser más unidos entre nosotros. Con una claridad política en todo este tiempo, ustedes saben, el país lo sabe y el mundo lo sabe, la cantidad de agresiones que ha sufrido nuestra patria. Y ha sido el Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, vanguardia, clara, vanguardia definida, ha sido un gran muro de contención ante las arremetidas del imperialismo y sus aliados venezolanos. Eso nos ha permitido, luego de la derrota de aquel diciembre del año 2015, en las elecciones parlamentarias, reacomodar nuestras fuerzas, avanzar en medio de las dificultades, y hoy está fortalecido nuestro partido. Saldremos de aquí, del Congreso. Entraremos fortalecidos y saldremos aún más fortalecidos en unidad revolucionaria. Yo quisiera, si es posible, tenemos un video de las distintas asambleas, para que el país vea y el mundo vea cómo nuestra gente se ha ido organizando y cómo están nuestros voceros y voceras a este cuarto Congreso. ¿Lo tenemos listo cuando lo tenga, por favor? Fuera, 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 fuera. FUBE, 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 FUBE. El nombre es Juno Rodríguez, militante joven de 19 años de edad. Aquí nos encontramos con todas las fuerzas territoriales, aquí en el colegio distrital de Subtavo Ledo, aquí con la juventud de Batiendo, el tercer tema, que es el nuevo comienzo, el nuevo comienzo de volver a Chávez y las siete líneas. Fortalecer la comuna socialista y a lo productivo. Debemos garantizar y fortalecer los instrumentos necesarios y las herramientas para la producción. Mi propuesta como delegado será impulsar un nuevo modelo productivo en el cual garanticemos a nuestra pata soberanía agroalimentaria y el excedente necesario para garantizar un nuevo modelo de exportación que nos permita captar las divisas que nuestra patria necesita en estos momentos de asedio económico que estamos viviendo. Mi propuesta contundente es esto mismo que estamos haciendo aquí en el cuarto congreso del Partido Socialista de Venezuela. Lo debemos hacer con los medios internacionales que tanto nos ataca. Para que ellos vean lo que estamos nosotros haciendo aquí, haciendo cumplir la carta magna que esta es la revolución participativa y protagonista. Bueno, una de las propuestas que tiene el sector común a las comisiones comunales es en principio que la comisión número 22 creada en Caracas para comunas y comisiones comunales sea planteada a nivel nacional. Esa comisión se ha realizado por un comunero o una comunidad de las bases. Los delitos económicos le afectan a sí mismos, que los camioneteros, que los bachaqueros, que la gente que está traficando el efectivo está labrando su desempleo y que esta batalla la ganamos todos y que hace a entender a la gente que el punto nos salva. ¡Chárez vive! ¡A la banda sigue! ¡De la permanencia! ¡Del porvenir! ¡De la revolución bolivariana de Venezuela! Bueno, ahí está nuestro partido, el Partido Socialista de Unión de Venezuela. Eso ocurrió en todo el territorio nacional. Desde los rincones más apartados de nuestra patria, ahí está nuestro partido presente. Y ese día, ustedes saben que hay, esos días del Congreso, hay temas fundamentales que ya han sido puestos sobre la mesa para tal efecto. Nuestro partido ha impreso este folleto, esta información que van a tener cada uno de los militantes y las militantes de los que están delegados y delegadas al Congreso como materia de estudio. Ahí están los temas fundamentales que nosotros vamos a discutir, más, ustedes saben que uno de los puntos es el sistema de fuerzas sociales y alianzas revolucionarias de la revolución bolivariana. También tenemos la propuesta de la estructura organizativa de nuestro partido, las líneas de acción propuestas por el presidente Nicolás Maduro, las siete líneas que han oído una discusión extensa por todo el territorio nacional. Y está también toda la historia del partido con la recopilación de los documentos, de las decisiones que tomó el comandante Chávez en su momento, para que nuestro partido esté donde está cada uno de esos puntos, lleva pues en las plenarias una exposición de los responsables de las áreas. Y esta semana, el día de mañana, 24, en honor, porque esta semana arranca pues la semana Bolívar-Chávez, desde Bolívar a Chávez, y así está enmarcada en todos los actos y actividades que nosotros vamos a realizar en toda Venezuela. El día de mañana se va a hacer una plenaria municipal de VCH en toda Venezuela, los 335 municipios movilizados, activados, todas las VCH para recoger todas las propuestas y traerlas a nuestro Congreso, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde las bases, y ahí estarán pues los delegados y las delegadas, ahí estarán los, inclusive, porque aquí no hay ni vencedores ni compañeros que hayan perdido, ni vencido, me explico, cuando se hizo la postulación, 6 compañeros y compañeras por cada VCH, al final quedó un solo delegado, pero todos son cuadros fundamentales de nuestro partido y ahí están invitados todas y todos, y por ejemplo, un delegado de un municipio, cuando regrese a su municipio, tiene que informarle la militancia que lo eligió, de las decisiones y las propuestas que salgan de aquí del Congreso. Un gran esfuerzo nacional en esta semana Bolívar-Chávez. De Bolívar a Chávez, pues, 24 de julio, 28 de julio. Además, esta semana está, hay varios, varios temas donde el partido estará activando de manera constante. Tenemos a partir del día lunes, hoy, la exposición de los siete años del sistema penitenciario de Venezuela. Tenemos luego el cumpleaños del comandante del libertador Simón Bolívar, que es lunes, martes y miércoles. El 64 aniversario del nacimiento del comandante Chávez, a partir del 24 al sábado 28, allá en el cuartel de la montaña y en toda Venezuela. La batalla naval del lago, el 24, el día de mañana. El congreso, las plenarias de nuestro congreso, la reactivación de las asambleas de bases constituyentes en todo el país y las actividades referidas a la Caracas insurgente en la festividad después del aniversario de nuestra Caracas. Ahí nuestro partido y invitamos a todos y a todas, especialmente allá al cuartel de la montaña, acompañar a los 64 años al comandante Chávez. Luego del foro de Sao Paulo, el compañero Adán Chávez, que fue el jefe de la delegación venezolana en Cuba, se hizo una propuesta de poner el nombre de Venezuela como sede del nuevo foro, de la nueva edición. Y en los próximos días pues recibiremos la respuesta, pareciera que esto va a ser un hecho y nosotros recibiremos aquí en nuestro país a todas y a todos los movimientos de izquierda, los verdaderos movimientos de izquierda, a discutir, a debatir sobre la necesaria unidad de los pueblos ante las arremetidas del imperialismo. Lo de Cuba parece que le dolió a mucha gente, reencuentro de muchas fuerzas revolucionarias, el fortalecimiento y además queda claro que si no estamos unidos, nosotros como movimientos de izquierda y los pueblos, el imperialismo tendría una tarea muy fácil para derrotarnos. Muestra cómo ellos persiguen en sus países, en los distintos países a los liderazgos de la izquierda latinoamericana y caribeña. Quizás uno de los más duros que hay ahora es el tema del presidente Lula, o el tema del presidente Correa, presidenta Cristina, presidente Zelaya. La gente cree que no, eso no va a pasar aquí en mi país, claro que va a pasar aquí mismo en Venezuela, nosotros somos gobierno y ellos se valen, como no nos pueden sancionar internamente, se valen de sus amistades y sus contactos dentro de la derecha mundial para arremeter contra Venezuela, muriendo con Nicaragua en este instante. Un plan equivocado, una forma de acción equivocada para tratar de controlar pueblos. Es imposible hacer eso. Los invitamos al contrario, que trabajen con los pueblos, que los pueblos puedan levantar sus voces. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, por favor. Buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Jordana Chacón por Venezolana de Televisión. Buenas tardes, dirigente. Buenas tardes. Dos preguntas. No, perdón, no estoy escuchando bien. Buenas tardes. Dos preguntas. En pronunciamientos anteriores usted hacía mención a lo que es la crítica y la autocrítica que debe existir desde la minitancia para precisamente mejorar lo que no funcionó. Ayer el protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, pues hablaba de la corresponsabilidad de los dirigentes de gobierno, tanto de lo bueno como de lo malo que está sucediendo actualmente en el país. Por ser la revolución quien conduce los destinos de la Nación, quisiera conocer su opinión acerca de esto. Y también el Presidente de la República ha emprendido, por supuesto, una lucha contra la especulación y desde la dirigencia nacional se ha anunciado que participarán en lo que son, por supuesto, las fiscalizaciones. Quisiera saber si ya están trabajando en ello o, pues, por supuesto, si tienen alguna fecha para iniciar con eso. Gracias. Gracias, Jordana. Crítica y autocrítica, yo creo que eso es una de las cosas fundamentales en un movimiento revolucionario, de ahí hemos aprendido, de ahí hemos nosotros avanzado. Siempre de las críticas hay que tomar las cosas buenas. Me explico. La crítica constructiva. Y eso, nuestra militancia, no tiene ningún complejo en hacerlo. Nunca, nunca. El primer crítico de su gobierno siempre fue el Comandante Chávez y el compañero Nicolás Maduro. Es exactamente igual. Cuando hay algo, inmediatamente salimos al frente. Eso en la izquierda no es temor. Para nada. Para nada. Creo que donde eso causa mucho terror es en la derecha. La derecha jamás y nunca se va a alimentar de la crítica. Para ellos la crítica siempre está en el campo enemigo. No la consideran como una forma para avanzar. Es su propia naturaleza. Fíjate que ellos se, parece que se reunieron unos esta semana, uno de los derrotados constantemente en estos 18 años. Los han destrozado. Los han llamado de todo, de traidores hacia abajo. Los han llamado de vividores. Entre ellos. Entre ellos. ¿Tendrán sus razones? Bueno, eso es parte de la discusión y el debate político entre ellos. Ahora, a nosotros no. Nosotros hemos ido avanzando. Donde hay una falla, se identifica e inmediatamente se toman las decisiones. Claro que va a haber fallas. Somos seres humanos, ¿eh? Constantemente el ser humano va a incurrir en errores. Lo importante, repito, que en la revolución, en los movimientos de izquierda, es que de esos errores hay que aprender. De esos errores hay que aprender. Nosotros aprendimos de un error, lo acabo de mencionar, de errores del 15 de... del año 2015 en las elecciones parlamentarias. Luego de esas elecciones, hubo un triunfo de la derecha. Nosotros pasamos más de tres meses, ¿verdad? Encerrados del partido discutiendo qué debíamos hacer. Y creo que a finales de abril nos fuimos a la calle. Fue la primera decisión que hubo y nos fuimos a la calle. Todo el año 2015, 2016, recuerda las amenazas que tenía la derecha de tomar Caracas, incendiar Caracas porque se venían para Caracas, el pueblo se movilizó y se le quitaron las ganas a la derecha. Nosotros asumimos la derrota y nos criticamos duro, fuerte. Pues toda la dirección nacional puso sus cargos a la orden. Hicimos un congreso en nuestro partido para... fue convocado pues el tercer congreso de manera extraordinaria para revisarnos y seguimos avanzando. Ojalá la derecha pudiera hacer eso, no por el bien de ellos, sino por el bien de este país. No, por el bien de ellos. No lo vean de manera egoísta ninguno de ellos, sino por el bien de este país. Con respecto al llamado que ha hecho el presidente contra la especulación, bueno, está en los temas de discusión. No solo la especulación, están los servicios. Y cuando el presidente, fíjate, el presidente los pone en la mesa, ¿para qué? Para que recoger todo lo que dice el pueblo. Es una crítica desde adentro y una crítica para construir. Ah, no es una crítica para yo aprovecharme porque el alcalde no recoge la basura y yo quiero ser alcalde. Eso no es una crítica verdadera a la revolución. Eso forma parte de las miserias de la vieja forma de hacer política. Recoger esto en un documento, se la entrega el presidente y nosotros definitivamente sumamos a la acción de la revolución. Es un gobierno que tiene un partido, que tiene un pueblo, que tiene una fuerza armada, es una revolución, creo que integral, donde nosotros como partido formamos parte fundamental de esa organización. Gracias, Yoranda. La segunda pregunta la efectúa Soncirel Luna de Acosta por Unión Radio. Buenas tardes, primer vicepresidente. Buenas tardes. Primero, vicepresidente, fíjese, entre las siete líneas de acción hay una que es la relacionada con el nuevo modelo económico productivo socialista. Yo quisiera que usted nos ofreciera mayores detalles acerca de qué directrices podrían engrosar, darle músculo a esa línea que está planteándose en este cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y qué papel desempeña el sector privado en esas discusiones que se estarían llevando a cabo. En otro contexto, ya el Consejo Nacional Electoral está cumpliendo el cronograma que, como le decía yo la semana pasada, está en la página. De hecho, inicia ya la jornada especial del registro desde el día de hoy hasta el próximo 23 de agosto del registro electoral. Y, bueno, desde la oposición ha habido respuestas a señalamientos del Partido Socialista Unido de Venezuela con respecto al revocatorio de los diputados. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, asomaba la posibilidad o no descartaba que estuviera en el tapete la posibilidad de promover un revocatorio en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, quisiera saber si dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela se ha manejado este tipo de escenarios, tomando en cuenta que estamos en una ruta electoral. Y, por último, hoy se reseñaba en unas páginas de Internet que Colombia va a aplicar un nuevo sistema migratorio a los venezolanos que están pasando la frontera que tendría que ver con controles en esta tarjeta migratoria que generalmente se les suele pedir a los venezolanos que cruzan hacia el vecino país. ¿Qué consideraciones también se puede hacer al respecto? Muchísimas gracias. Gracias, Susire. Mira, el Congreso va a debatir las siete líneas. Una es el tema del modelo económico, ¿no? Que, ¿cuál es la propuesta? Ya nosotros tenemos un trabajo adelantado desde el nivel más horizontal posible que ha sido Las Comunas, donde el compañero Aristóbulo ha hecho un trabajo desde las comunidades, en las comunas y los consejos comunales. Hasta las propuestas, pues, de algunos dirigentes nuestros que las tienen allí para ser discutidas. Yo no puedo adelantar nada de eso porque es parte de la discusión y de la propuesta que debe salir al presidente Nicolás Maduro. Sería jugar como posición adelantada y sería mi posición personal. Y nosotros ahí hemos sido los más, o procuramos ser los más disciplinados en esto, en el sentido de que cuando se toma una decisión, así no sea mi decisión, si es una decisión tomada en el colectivo, todos debemos respaldar, todos. La empresa privada, la constitución nuestra es muy clara. Eso es parte del terror que tratan de meterle, se decirle, a los venezolanos, que nosotros vamos a ir contra la empresa privada. Aquí está. En esta constitución no hay... Está muy claro el rol de la empresa privada. Recordemos, recordemos cómo es de las grandes corporaciones mediáticas, aquí le dijeron a la gente que le iban a quitar su carro. Si usted tiene dos carros, le van a quitar uno. Ahorita andan con un tema de que le van a quitar las casas a los que se fueron. Se lo inventan ellos mismos. Mira, dijeron inclusive a Sol Cire que le iban a quitar los hijos, la patria potestad. Eso fue hace poco, con el comandante Chávez. Señor, si usted tiene una carnicería, viene el gobierno y se la va a quitar. Si tiene su casa, que se la dio el gobierno, se la van a quitar. Es una gran campaña contra el tema de la propiedad privada. La propiedad privada está ahí, eso no es sagrado. Está aquí consagrado, en esta constitución. Aquí está escrita. Aquí está escrita. En ninguna parte dice aquí que no existirá la propiedad privada. Y nosotros hemos sido respetuosos, desde el comandante Chávez hasta el compañero Nicolás Maduro. Lo demás, en verdad, son las leyendas que trata... ¿Tú sabes quién se atenta contra la propiedad privada? El pensamiento de la derecha. Yo lo decía en estos días. Que el único decreto que firmó Carmona, en esas cuarenta y tantas horas que fue presente, fue devolviendo los créditos indexados, el uso de los créditos indexados. La propuesta se la llevó aquel señor que fue designado por Carmona, ministro de Finanzas, Martínez, Leopoldo Martínez, dirigente de Primera Justicia. Dirigente de Primera Justicia. Se la... ahorita es, creo que, dirigente del Partido Demócrata en Estados Unidos. Allá vive, desde ese momento. Para que tú veas de dónde vienen las cosas, ¿no? Y es una tenta contra la propiedad privada. Los créditos indexados, una medida absolutamente ilegal. Una medida mañosa de la banca. ¿Para qué? Tú llegas, hipotecas tu vivienda, y en lo que te descuidas, te la quitan. El esfuerzo es toda la vida. Suicidios hubo en Venezuela por eso. O sea, es que atenta la propuesta que hizo Julio Borges de que los venezolanos y las venezolanas que están recibiendo su vivienda por la gran misión vivienda, puedan hipotecarla ante la banca pública. Son las agallas, ¿ves? Del capitalismo. ¿Qué significa eso? Que una persona hipoteca su vivienda y no puede pagarla, ¿quién se queda con la vivienda? ¿La banca? ¿Quién atenta contra la propiedad privada? El capitalismo y sus voceros aquí. No somos nosotros. Al contrario. Nosotros hemos abierto espacios, se le han entregado viviendas, vehículos, títulos de tierra, tierras urbanas, a los venezolanos y las venezolanas que no tenían voz. Con respecto al CNE, bien bueno, que haya ambiente electoral, ojalá que la derecha pueda ponerse de acuerdo, más allá de ver quién será su candidato presidencial para las próximas elecciones, cuando sean, cuando sean, no, corresponden al 2000, 24, ¿no? No, 24, toma, 24, 6 años. Cada 6 años, con eso te respondo, lo que dijo el diputado Barbosa. Referéndum. Aquí está. A los únicos que tienen en este momento la posibilidad de, real, cierta, de hacer un referéndum revocatorio, es a las personas que fueron electas en la Asamblea Nacional. Son los únicos. Que están en el laxo, exactamente en el laxo. Y nosotros, repito lo que yo dije aquí, nosotros tenemos todos los cálculos hechos porque nosotros somos responsables, pero es una decisión política. Y probablemente eso se discute en el Congreso, eso no se toma una decisión así con el estómago, ¿eh? Claro, nosotros lo hacemos así pensadito, trabajándolo, estudiando, porque no estudiamos en Harvard, no estudiamos en Cambridge, estamos aquí en Venezuela, tenemos que cumplir todos los pasos. La derecha, ¿qué dice? Lo que dice Barbosa, que le van a hacer un referéndum al presidente. ¿Cuándo? Eso sería, la posibilidad sería, recibir al presidente el 10 de enero, tres años después. ¿Te das cuenta? Cambridge, Harvard, contra la cadena militar, la central, la UNEFA, la bolivariana. Muy inteligentes son ellos, fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Y fíjate, yo solo lo asumé aquí, yo solo no. Yo como vocero de esta, de este cuerpo, y les entraron unos nervios horribles. Terror le tienen a la Constitución, y a la aplicación real de la Constitución. Eso sí es constitucional. Eso sí es constitucional. No es que cada vez que pierdo una elección, vamos a llamar a una elección hasta que yo gane. Eso lo hicieron en Ucrania, creo que fue, ¿verdad? Hasta que ellos ganan. Ah, ahí sí funciona. Lo quieren hacer en Nicaragua, que ganó Daniel, con más del 75%. Que adelante elecciones. Ah, porque no ganaron ellos. Si ellos hubiesen ganado, pasaría lo que está pasando en Argentina. O pasaría lo que está pasando en Colombia. Gobiernos que gobiernan para las élites, y se olvidan del pueblo. Pero las élites son los dueños de los medios de comunicación, y tienen los contactos en el mundo, lo que diga el pueblo no importa. Aquí en Venezuela sí importa. Nos invitamos a todos y a todos que se inscriban, los que no se han inscrito en el REC, y revisen, porque hay mucha gente que se queja. No, que fui a votar y no aparecía, y aparezco en otro lado. No, que revisen. Ahí está el registro electoral permanente, época para hacer eso. Colombia, sistema migratorio. Yo, por naturaleza, cada vez que hablo un vocero colombiano, dudo. Imagínate si nosotros hubiéramos hecho un sistema migratorio aquí en Venezuela para los colombianos, que 5 millones de hermanos colombianos que vinieron para acá para Venezuela. ¿Sabes cuál es el terror del gobierno colombiano? De ese gobierno de la oligarquía. Que toda esta campaña mediática orquestada haga que los colombianos del mundo se regresen a Colombia. Los que están no solo en Venezuela, sino que están en el mundo y se regresen a Colombia. Si con 200 mil, quizás que se han ido, 300 mil, según las cifras de ellos, que habría que revisarlas muy bien, andan infartados. El 90% de ellos tiene vínculo con Colombia. Ellos lo saben. Son colombianos que se vinieron para acá para Venezuela, o hijos de colombianos que se vinieron a Venezuela. Por lo tanto, colombianos, también, con su nacionalidad, andan infartados. Bueno, nosotros somos solidarios. Jamás le hemos pedido nada a nadie. Eso es muy parecido. ¿Sabe qué es muy parecido? A lo que hacen por allá en el Mediterráneo, con los barcos, que no los dejan entrar a ningún lado. Porque son gente que está huyendo de la guerra. En el caso de Venezuela, no. Recordemos, y el mundo debe recordar, Venezuela hay una gran campaña, que el país con más, el campeón mundial, con más desplazados, es Colombia. El campeón mundial con más desplazados de ciudadanos se llama Colombia. No tienen moral. No tienen moral. Campeón mundial en producción de droga, Colombia. Campeón mundial en asesinato de líderes campesinos y de movimientos sociales, Colombia. Campeón mundial en sicariato, Colombia. Muchas cosas de las cuales ese gobierno sentirse orgulloso, porque eso lo hacen bien. Pero atender al pueblo no lo hacen bien. Ojalá que todo sea por la paz de este continente. La tercera pregunta la efectúa Oscar Pineda por Televen. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, a pocos días de celebrarse el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el constituyente David Paravicini aseguraba que los precios de los servicios públicos deben ser sincerados. Él recomendaba ajustes en los precios de la electricidad, del gas, incluso del transporte. Me gustaría saber cuál es su visión como representante de la tolda roja en referencia a una situación que también se está dando en el interior del país en este caso con las personas que se están desplazando en las denominadas perreras y además de eso con la crisis en el sector eléctrico que hay en el Estado Zulia. En otro orden de ideas me gustaría mencionar, bueno, me gustaría preguntarle en este caso acerca de un tema que ha generado bastante controversia en la opinión pública recientemente. Tiene que ver con la implementación del nuevo cono monetario. Me gustaría saber qué consideraciones tenía al respecto, si esta va a ser implementada o no. Gracias. Gracias, Oscar. Mira, ese tema de los servicios públicos es uno de los puntos de las siete líneas, el séptimo punto. Discutido y viene con propuestas desde la base y yo debo, no sé qué edad tienes tú, Oscar, perdóname, pero es que son guiones repetidos. En Chile hicieron igual. En Chile, en la Chile de Allende le hicieron igual, secuestraron todo el servicio de transporte, pararon los camiones, desaparecieron, los autobuses desaparecieron. Antes, creo que era secretario de Estado para el momento, dijo que había que hacer crujir la economía de Chile para tumbar a Allende. Aquí lo han intentado, aquí lo han intentado hacer en Venezuela y cuando la gente, tú hablas de de las perreras, a nadie le gusta ver eso, a nadie, pero el pueblo no se queda con los brazos cruzados y los gobernantes de la revolución no se quedan con los brazos cruzados y se busca alguna solución para atender a un pueblo que requiere, que necesita y mira, la respuesta del pueblo es entender lo que está ocurriendo. Es impresionante y yo creo que la mejor muestra de ese pueblo fue las elecciones del 20 de mayo. Cómo a pesar de todos los ataques, sistema eléctrico, transporte, salud, todos los ataques, el pueblo salió a votar consciente de lo que está en juego. El pueblo nos da elecciones a nosotros constantemente, nuestro pueblo y en verdad nosotros debemos sentirnos orgullosos de ese pueblo pero ponernos a la altura de ese pueblo y los acompañamos en todas las luchas y cuando abrimos las puertas, fíjate, fue el presidente que puso el tema de las siete líneas, eran seis y el presidente agregó la séptima línea que es el tema de los de los infraestructura y servicios para avanzar, para avanzar pues y escuchar al pueblo. nosotros tenemos VCH en toda Venezuela, donde hay un colegio que sea centro de votación hay una VCH, hay una VCH y funciona, y funciona, la gente pudiera decir no, que la VCH, el jefe de la VCH no estará ahí, ah bueno, una entre doce mil o trece mil, bueno ya catorce mil centros de votación, en todas tenemos, tenemos más de ciento cuarenta mil calles, una por una, donde hay un jefe de nuestro partido, tenemos más de cuarenta y siete mil comunidades en Venezuela, cuando hablo comunidades hablo de urbanizaciones, barrios, caseríos, aldeas, identificadas, con presencia de nuestro partido, tenemos gente en toda Venezuela, no es, las propuestas allí no van a salir ni de una computadora, ni de la dirección nacional, van a salir desde abajo, como lo pidió el compañero presidente. Con respecto al cono monetario, bueno, el gobierno ha sido en esto, primero tomó una decisión, anunció al país esa decisión, y el país está esperando, ahora ya comenzó la derecha, fijó una fecha, el gobierno nacional fijó una fecha, esperemos la fecha que corresponde, lo demás es especular, y especular bajo la base de la guerra que hay contra nuestra moneda, especular desde la base que la guerra contra nuestro país por el bloqueo, especular sobre la base de la especulación, valga el término, y la inflación, que todo esto, por eso, por eso te preguntaba, te preguntaron, hacía referencia a tu juventud, porque estos son guiones repetidos, Oscar, los han utilizado en muchas partes del mundo, ¿a Cuba cuántos años la tienen bloqueada? Y ese pueblo no se ha rendido ni se va a rendir. mira lo que acaba de pasar en Nicaragua, Nicaragua vivió eso, lo que están tratando de hacer en Nicaragua, lo vivió ese pueblo, había un dictador, un dictador apoyado por Estados Unidos, dictador él y su familia, porque fue como se llamaba, casi que hereditario, una dinastía, apoyado por Estados Unidos, y se alzó un pueblo, ahí sí se alzó un pueblo, ahí sí se alzó un pueblo y quieren revivirlo ahora, porque al final de cuentas la guerra es un negocio, la guerra es un negocio, cuando uno escucha hablar, por ejemplo, a Marco Rubio en Estados Unidos sobre Venezuela, olvídense, Marco Rubio no siente por Venezuela nada, ni el más mínimo cariño, ni el más mínimo afecto, ¿saben lo que le preocupa a Marco Rubio? Los aportes de sus contribuyentes allá y los votos para salir electo. Eso es lo que les importa, porque saben que declarar de ese tipo aglutina, de esa forma aglutina los votos de la extrema derecha mayamera. Pero allá, por allá por Washington nadie le para. Es Miami. Son las declaraciones para recibir votos y la gente dice, no, Marco Rubio no quiere, no, quiere. Cuando alguien que recibe plata de una cosa que se llama la Asociación Nacional del Rifle, y con esa plata hacen campaña y en una escuela asesinan 15 niños, 14 niños, 13 niños, entonces la decisión, ¿sabes cuál es? Y la propuesta, que la maestra tiene que llevar a armamento. Así es como arreglan las cosas, nosotros no, nosotros queremos paz, paz, una paz verdadera, no la paz de los sepulcros, sino una paz verdadera construida en base a la justicia. El cono monetario le corresponde al gobierno nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde que se asomó, manifestamos en, creo que en la rueda de prensa siguiente, todo el apoyo al gobierno nacional en este sentido. ¿Otra pregunta? La cuarta y última pregunta la efectúa por el diario ruso Pravda, Anton Fokin. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor primer vicepresidente, una pregunta sobre agenda internacional del Congreso. ¿Van a discutir los temas internacionales como situación en Nicaragua, situación regional? Gracias. Claro, claro. Hemos cursado una gran cantidad de invitaciones a partidos de izquierda en el mundo y a movimientos sociales para que estén aquí con nosotros en esa, en este Congreso. Y claro, que vamos a discutir el tema internacional. De hecho, es una de las ponencias que está en la plenaria de inauguración, es una de las ponencias del tema internacional y la situación actual, la coyuntura, que llaman, pero sobre todo el tema internacional. nosotros estamos muy conscientes desde aquí de Venezuela que si algo le ocurre a algún país donde gobierne o esté un gobierno para los pueblos afín a nosotros, el imperialismo va a seguir avanzando en hacerle daño al resto de los países. Me explico. Si en Venezuela hubiese ocurrido en el año 2015, 2016, que la burguesía y sus aliados aquí en Venezuela hubiesen logrado sus objetivos, lo de Nicaragua hubiese sido muy fácil para la derecha, sobre todo con la opinión mundial. Estarían metidos en Cuba, en Bolivia. Una revolución de las características nuestra, una revolución socialista no se hace solo. Se requieren aliados en el mundo, Venezuela los tiene en los pueblos, no tanto en algunos gobiernos pero sí en los pueblos. Y eso para nosotros es muy satisfactorio. Lo vimos ahorita en el foro de Sao Paulo, que una de las resoluciones estaba en el apoyo a nuestro país y a lo que está ocurriendo en Nicaragua, por ejemplo. Constantemente tú ves que entre las agresiones del imperialismo se escuchan voces en el mundo que no se van a meter en los asuntos internos de Venezuela. Ahorita recientemente con el triunfo del presidente López Obrador en México y anunció que su política de no injerencia en los asuntos internos del resto de los países ya le cayeron encima. Todos pensaron ahora sí Venezuela va a tener camino libre. No, no lo vamos a tener. O que el presidente, el nuevo presidente del gobierno español se acabó la agresión de todos los días. Eso no quiere decir que no va a haber, pero por lo menos ha disminuido notablemente la agresión de Rajoy y su grupo y el apoyo a los movimientos contrarrevolucionarios en Venezuela. Bueno, es parte del trabajo que nosotros debemos hacer. El Partido Socialista Unido de Venezuela es una referencia en el mundo en este momento por ser uno de los partidos más grandes que existen actualmente en cualquier país. y no grandes solo por su tamaño sino por haber resistido todo lo que trató de hacer la derecha aquí en Venezuela. Va un venezolano ahorita al mundo. Lo primero que le preguntan es por Chávez. Yo pasé en estos días un video y le preguntaba a una persona en España, una persona de origen portugués, perdón, un español, si conocía al presidente de Portugal. No estoy metiéndome con el presidente de Portugal. ¿Quién es el presidente de Portugal? Y se quedó así. ¿Quién es el presidente de Venezuela? Maduro. Allá. Algo está pasando, ¿verdad? Venezuela está ahí. Está ahí. Y nuestro partido es fundamental y por eso la invitación que le hacemos a todos los partidos que vengan aquí a Venezuela es para discutir esto también y para escuchar sus propuestas que el foro de San Pablo casi seguro que se vaya a realizar aquí en Venezuela en su próxima edición es algo muy importante para nosotros. Muy importante. que Venezuela tenga aliados estratégicos en el mundo como el caso de Rusia nosotros no tenemos ningún complejo en decirlo China o Irán o bueno amigos que tenemos en todo el mundo es para nosotros muy importante pero más importante que para nosotros para los movimientos de liberación de los pueblos que sientan que no es solo la voz de Venezuela y perdóname quizás el yoísmo de nuestro país pero nosotros vivimos aquí llevamos 18 años ya casi 19 en guerra de la derecha que no ha aceptado perder los privilegios que durante años tuvo muchísimas gracias bueno les agradezco a todos recordamos congreso de nuestro partido semana Bolívar Bolívar Chávez una gran manifestación de reconocimiento a nuestros héroes Bolívar y Chávez a nuestros bueno guías fundamentales revolución socialista revolución bolivariana revolución chavista nuestro congreso entra ya casi en sesión oficialmente el día 28 sábado 28 estaremos los delegados y las delegadas de todo el país sentados discutiendo avanzando pero sobre todo forjando la gran unidad de la fuerza revolucionaria muchísimas gracias a todos y a todos bien gran parte de las palabras del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello quien realizaba un balance luego de las diferentes reuniones realizadas en todo el país para elegir a los delegados y las delegadas que estarán por supuesto participando en el cuarto congreso de esta tolda que estará realizándose entre el 28 y el 30 de julio por supuesto estando tocando tópicos importantes entre ellas las siete líneas estratégicas que ha dictado el presidente de la república Nicolás Maduro y que por supuesto busca entre otras cosas la recuperación económica del país es la información que se genera desde acá es el poliedro de Caracas a esta hora y con ella nosotros vamos a retornar el pase a los estudios adelante